Yo no me estoy dejando Yo muero de pena por lo mal que tú me tratas De noche voy a salir, de noche voy a salir En un rincón de tu casa Y si yo muero de pena por tu desprecio Voy a ser un huerto necio, de ti me voy a vengar Porque el cariño sincero que te he brindado Después que lo has despreciado de mí te quieres burlar Vas diciendo por ahí, vas diciendo por ahí Que a mí no me quieres nada Deja que nos encontremos, deja que nos encontremos Frente a frente y cara a cara Yo no más te estoy dejando, yo no más te estoy dejando Síguete riendo de mí Yo te voy a demostrar, yo te voy a demostrar Que yo no soy un maíz Y si yo muero de pena por tu desprecio Voy a ser un huerto necio, de ti me voy a vengar Porque el cariño sincero que te he brindado Después que lo has despreciado de mí te quieres burlar De noche voy a salir en un rincón de tu casa Yo no soy un maíz Yo no soy un maíz Sigue así de parejera y te morderé una oreja Yo no soy un maíz Yo no soy un maíz Tú vas a saber me grita Y en el suicidio partir Yo no soy un maíz Yo no soy un maíz No voy a decir más nada Síguete riendo de mí Yo no soy un maíz Yo no soy un maíz Yo no soy un maíz Y aunque tú lo veas nadando No hay peje magro Yo no soy un maíz, yo no soy un maíz Que incluso ni Antonio Ríos tampoco son un maíz No soy un maíz, yo no soy un maíz Aunque yo esté tranquilito no me dé que estar así No soy un maíz, yo no soy un maíz Dime que me quieres ya no me desprecies A mí así, así Yo no soy un maíz, yo no soy un maíz Que yo no soy un maíz, que yo no soy un maíz Yo no soy un maíz